Para mí ser madre, pues es una bendición de Dios. Es una labor muy gratificante, pero también es de mucha responsabilidad. Porque debes dejar seres humanos formados, pero que sean personas íntegras, con principios, con valores, creyentes en Dios, que tengan temor de Dios, que dejes a la sociedad unas buenas personas para que cuando ellos sean padres, hagan una labor bien, correcta, que con el tiempo uno vea que los forma uno bien y sentirse orgulloso de ellos. Entonces, también es una alegría, siendo madre se logra una gran satisfacción y son las personas que Dios puso a nuestro lado para ayudarnos a crecer. ¿Qué representa para mí ser mamá? Para mí ser mamá significa todo, es amar sin condición y sin esperar nada a cambio. Es lo mejor que me ha pasado, es aprender cada día, cada momento, cada minuto. Es conocer el verdadero amor principalmente, es dar todo el corazón y una muy grande responsabilidad. Es sacar fuerzas también de donde no las hay. Es salir adelante, seguir luchando día a día. Con tal de ver su carita sonriente, yo creo que sí, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida y le doy gracias a Dios por permitirme ser madre. Para mí significa algo muy hermoso, una bendición de Dios, porque pues tener unos hijos es el mejor regalo que puede haber en la vida. Yo soy muy feliz con mis hijos y pues yo espero que ellos también. Sí. Pues le doy gracias a Dios por tenerlos. Para mí ser madre significa pues una bendición, es algo, es como un milagro, es algo inexplicable, pero lo es todo en la vida. No tengo palabras para decir qué es ser madre, porque lo es todo en la vida. Es por el cual está uno aquí echándole ganas y es todo. Para mí lo que representa ser mamá es una gran dicha por tener esas personas tan hermosas, las sonrisas que nos dan día con día, la responsabilidad de irlos acompañando en todas sus actividades, en ubicar sus logros, sus metas desde pequeños. La alegría tan enorme y la satisfacción que nos dan es una bendición de Dios, porque Él nos da la confianza de tener esos hermosos hijos. Aparte, el ser madre es la gran satisfacción que pudiéramos tener como mujeres. Gracias. Los amo. Gracias. 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 Gracias.